Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros diputados, una actividad que ha sido relegada y de la cual se habla poco, por el desconocimiento de su trascendencia para el desarrollo de diversas comunidades del país, es la acuacultura. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación señalan que el desarrollo del sector agrícola debe ser central en las políticas de Estado, no sólo para reducir la pobreza y el hambre, sino también para garantizar la seguridad alimentaria del país. La acuacultura constituye un componente importante dentro del desarrollo de los sistemas de cultivo y agrícolas, mismos que pueden contribuir al alivio del hambre y pobreza del país. Al mismo tiempo que genera trabajos e ingresos para las familias, podemos citar como muestra que esta actividad da lugar a aproximadamente 300 mil empleos directos y más de 2 millones de empleos indirectos. Las cifras de 2011 señalan que se han logrado hasta 300 mil toneladas de producto. La Conapesca menciona que es la tilapia el producto que más ha crecido, debido a que la enorme demanda misma que se incrementa en la temporada de cuaresma, que es cuando los productores señalan que logran vender toda su producción. Esto es solamente una evidencia de los beneficios que pueden traer a muchas comunidades el fomento de la acuacultura rural. En muchos países, la acuacultura es el subsector de producción de alimentos que más rápido crecimiento tiene, según la propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Cabe destacar que nuestro país cuenta con 11 mil 122 kilómetros de litoral, por lo que su potencial de progreso es muy grande, pero esta actividad actualmente no se encuentra lo suficientemente desarrollada. Actualmente solo se explotan 12 especies en nuestro país cuando existen 600 que se cultivan en todo el mundo. Esta actividad representa para México la oportunidad de diversificar el mercado y de garantizar la alimentación de miles de comunidades. Por esas razones, es necesario promoverla y fortalecerla, pues a pesar de la riqueza natural con la que nuestro país cuenta, todavía persisten severas carencias alimentarias. Si desarrollamos adecuadamente este espacio productivo, puede llegar a ser una valiosa herramienta que nos permita incrementar el nivel de vida de los mexicanos, que con dificultades buscan el sustento para sus familias aún en otros países. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza encuentra en esta reforma la posibilidad de contribuir a cambiar esta situación lamentable. México tiene la gran oportunidad de garantizar su seguridad alimentaria y el desarrollo rural a nivel regional, produciendo alimentos de buena calidad y valor nutricional, así como el aprovechamiento de la diversidad y disponibilidad de numerosas zonas hidrológicas en todo el país. Las adiciones que se plantean en el presente dictamen establecen claramente la diferencia entre acuacultura industrial y acuacultura rural, lo cual hará más preciso el texto de la ley. Con esto se contribuye a señalar las grandes diferencias de un sistema de producción de organismos acuáticos a gran escala y con gran inversión de capital, cuyas necesidades son muy diferentes al sistema de producción a pequeña escala realizada por familias o grupos rurales para el autoconsumo o venta parcial de los excedentes de su cosecha. En Nueva Alianza consideramos que es prioritario fomentar el desarrollo de la acuacultura rural, para impulsar a las comunidades y brindar oportunidades para su pleno desarrollo. Por ello tenemos que ser más eficientes en aprovechar las enormes riquezas naturales de nuestro país con una visión comunitaria, social y sustentable, por lo cual votaremos a favor del presente dictamen. Gracias por su atención. Gracias diputado Kamal.